Este fue el que se embarró de leche, le quedaron los labios embarrados, es una preciosidad también, un perro muy bonito, muy activo, muy listo, a ver traten de soltarlo y entonces los dos lo agarran, a ver quien dijo yo, suéltelo, este es bien activo, muy bonito, este es mascarita sagrada, vean que bonito se le ve la cara, póngansela de frente, y abajo tiene sus barritas llenas de leche, tomó leche y se llenó de bigotes de leche, están muy bonitos, sus cuatro patitas, su colita, su collar completo, eso es, y muy listo, vuela esta preciosidad, vámonos, es un megalodondi, un megalodondi, eso es, hechos para abajo, vámonos listos,